Somos Natalia y Xavi, yo soy maestra de primaria y yo soy ingeniero industrial. Tenemos mellizos de 7 años, un nene y una nena, y las barreras que más nos encontrábamos en su crianza son todos aquellos momentos donde necesitas la colaboración de ellos para avanzar en la rutina y en el día a día, y ellos pues no colaboraban. Esto nos creaba muchísima frustración y, claro, hacía que perdiéramos la paciencia con mucha facilidad. Otra barrera importante eran las peleas entre hermanos. A veces intervienes y no es fácil intervenir sin posicionarse y sin perjudicar la situación. Bueno, en ocasiones pues hacíamos eso, interveníamos, nos posicionábamos y esto pues hacía que la relación entre ellos fuera peor. En el proceso de este programa nos hemos sentido súper acompañados y hemos podido ir resolviendo las dudas que nos iban surgiendo en el día a día. Además, hemos podido compartir los avances y los errores con familias que están en el mismo proceso. Nos hemos dado cuenta que no estamos solos y que podemos seguir aprendiendo en comunidad. Nuestra situación actual es la de interiorizar. ¿Conocemos las herramientas y estamos empezando a ponerlas en práctica? Estamos aprendiendo a que no salte el piloto automático, a intentar hacer las cosas diferentes de cómo nos educaron a nosotros. Intentando pues eso, no recurrir al grito, al castigo, al premio, al chantaje. Recomendaríamos el programa a cualquier padre o madre que se cuestione ciertos momentos de la crianza de sus hijos y que crea que debería hacerlo de una manera distinta. Yo también se lo recomendaría a cualquier persona que se dedique a la docencia y trabaje con niños. Para nosotros Infancia en Positivo es una comunidad de padres y madres que han tomado conciencia de que es posible hacerlo de otra manera. Y que se apoyan unos a otros en este viaje que es la crianza. Y que se apoyan unos a otros en este viaje que es posible 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 Gracias.